Y vámonos con lo mejor de la semana, y literal, lo mejor de la semana fue el regreso de nuestra queridísima Emocha Pechocha, Andy Legarreta. Y fíjense, nada más, esta rubia está de regreso. ¡Abravo! Oigan, y regresó más bonita Andy, ¿no? ¡Ay, qué carita! ¡Qué carita! El que también está carita es Zarate La Torre, ¿eh? Sí, qué carita. Estoy contento, estoy feliz por estar aquí. ¿Estás contento o estás enojado? No, estoy muy contento. ¿Y sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que la América le ganó a las chivas? ¡Sí, ganó a la América! ¿Sí te acuerdas, Coque, o no te acuerdas? ¡Vamos con mi traje, espérate! ¡Ay, mi Dios, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! Ahí se alcanza ya el amarillo, güey. ¡Hijo! Bueno, y que mientras cuentan los muros... Después de pagar esa apuesta, han surgido muchos rumores de un hijo no reconocido del Coque. ¿Y qué tal que el diamante negro le dijo sus verdades al Pedrito Prieto? ¡Ay, eres grande, palazuelos! ¡Te amo, Pox! Pero te voy a dar algo en especial que te falta. ¿Qué ingredientes tiene lo que trajiste hoy? Este, papas y huevos. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Bueno! También cantó palazuelos, ¿eh? Y ok, ok, no cantó bien. Pero, pero sí cantó más tiempo que cualquier concierto de Luis Miguel. ¡Y jamás mis manos han sentido más piel que tu piel! ¡Qué bárbaro, mano! ¡Ay, hablando de mano! ¡Ay, qué bueno se pone eso del manotazo! ¡No! ¡Ay, no! Como diría mi mamá, si se llevan, si aguantan. ¡No! ¡Ay, qué bueno se pone eso del manotazo! 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 ¡Azul, así no me tengo que vestir! ¡No, no, no, gente! Dulce vino a visitarnos. ¡Ay, qué deleite tenerla! ¡Qué guapa ella! ¡Qué carisma! ¡Qué personalidad! ¡Qué voz! ¡Eh, porque ella sí canta! ¡No como otros! Te estoy haciendo heridas Heridas de verdad Cada vez Cada vez que me miras Bueno, esto fue todo en la resbaladilla. ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós! Porque eres un lobo Un lobo que siempre tení Vive hoy, hoy, hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico